Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi pulga y mi balera Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi pulga y mi balera Es domingo por la noche y ya me quiero ir a bailar Ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos, las mujeres, yo tequila pa' empezar Con la troca lavadita lista para parranear Y ahora sí nos vamos todos a bailar tribal Con la cumbia tribalera Con el pelón del microfón La raza de violento Y la tracalosa de Monterrey Suena DJ Morpheus Y moviendo suavecito, sacumbiando despacito Sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacumbiando despacito Sacudiendo la cadera y mineando ese culito Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi pulga y mi balera Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi pulga y mi balera Y ahora a ver toda mi gente con las manos bien arriba Porque ahora todo mundo va a bailar el pasito de la cumbia tribalera Llegando a la party nos pusimos a pisar Un abecito rojo que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron, nos pusimos a bailar Todo el mundo ya bien pero pues que toquen más tribal Y moviendo suavecito, sacumbiando despacito Sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacumbiando despacito Sacudiendo la cadera y mineando ese culito Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi pulga y mi balera Ae, 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 ae